¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Gracia, soy fisioterapeuta en la clínica FisioLit. En esta ocasión les voy a mostrar cómo prevenir una tendinitis. La tendinitis se presenta a nivel articular afectando el tendón, que es la terminación fibrosa que une el músculo con el hueso. Da lugar a la inflamación y dolor que limita el movimiento. Las principales causas de la tendinitis son debido a la sobrecarga de entrenamiento sin el debido descanso y a la ejecución repetitiva de algún ejercicio. Las zonas más frecuentes donde se presenta es en rodilla, hombro, codo, muñeca y dedos. Debemos hacer un buen calentamiento antes de comenzar con el deporte de impacto, evitar movimientos repetitivos y alternar periodos de descanso. Siguiendo estas sencillas indicaciones y pequeños ejercicios, podemos disminuir el riesgo de futuras lesiones. Síguenos en nuestra página oficial de Facebook como FisioLit y en Twitter como Fisio-Lit. Recuerda que tu bienestar es nuestra prioridad.